La vivienda de la familia Reyes Alonso. Nosotros el viernes de la semana pasada también habíamos, estuvimos en China Andega trabajando y pasamos por la vivienda de la familia Alonso viendo su situación, dado que hay un ensañamiento increíble por parte de las autoridades. Ante lo acontecido ayer, poco después del mediodía, entonces llegamos a la casa. Pudimos observar el destrozo que hicieron el equipo de policías encabezado por el comisionado Fiel Domínguez y pues escuchamos de viva voz de la doctora María Eugenia Alonso, de don Diego Ramón Reyes y del hijo de ambos, Diego Junior Reyes Alonso, donde describían el ensañamiento y la brutalidad policial porque fueron tratados. Es evidente que la policía encabezada por el comisionado mayor Fiel Domínguez cometió una cantidad de delitos en su procedimiento. Hablamos que rompieron el portón principal causando daños a la propiedad, allanaron la vivienda sin andar la respectiva orden, sin haber flagrancia en la comisión de delitos. Estamos hablando que sometieron a la familia a tratos crueles, inhumanos y degradantes dado de que los cachetearon, los patearon, les estrujaron estando en el suelo reducidos y esposados con las botas, los oficiales de policía les estrujaban su cabeza contra el suelo y les dieron con las tonfas. O sea, hubo una cantidad increíble de situaciones de abuso de autoridad y por eso le llamamos y se pueden casillar dentro del tipo penal de tortura. Es increíble y no terminamos de sorprendernos acciones como las que acontecieron ayer, pues después de todo obligaron mediante coerción a la familia a grabar un video, un video desde aquí que es nulo de toda nulidad, que muestra el grado, diría yo, cuanta de demencia de estas autoridades, o sea, en qué cabeza cabe, que un oficial de la policía del rango, del grado, del comisionado Domínguez, le diste a estos ciudadanos graves y graves mientras él está exigiendo que digan cosas que no sienten y que esto sea creíble por alguien. Esto solo nos confirma lo que hemos venido señalando de manera categórica en reiteradas ocasiones y es que en Nicaragua la policía perdió totalmente la institucionalidad, que hay una crisis severa en el aspecto de respeto a los derechos humanos y que lamentablemente tenemos que decirlo así porque hay tantos hechos que lo respaldan y que en este país quien está cometiendo delitos es la policía. Le señalaba solo algunos de los delitos que fueron cometidos por esta autoridad, ¿verdad? Y de que en manos de quien estamos la sociedad nicaragüense. Tenemos un ejemplo en este preciso momento donde 12 oficiales de policía de la brigada especial y de lo tanto están enfrente de nuestra institución en una manera amenazante con el objeto de amedrentarnos. Eso es abuso del poder, eso es abuso de autoridad. Pero esa es la realidad a la que estamos siendo sometidos los nicaragüenses. De esta institución tomamos la denuncia de la familia y pues nos manifestaban ellos que hay una situación donde ellos ya hicieron desconocimiento de la CIDH pero nosotros, ¿verdad?, estaremos sumando más información a lo que ellos hasta este momento tienen. Pues lo que cabría es interponer una denuncia ante asuntos internos y que inmediatamente hubiera una denuncia y un proceso en contra de quien dirige este operativo. Pero en este país eso es un sueño. Y la familia no cree en la institución y no quiere hacer uso de esos derechos dados de que sabe que no va a obtener resultados y más bien se va a exponer más. Entonces reiteramos nuestro acompañamiento y nos queda más que condenar actos aberrantes como esto. ¿Usted cree que países se han cumplido este tipo de acciones? Mira, acá te puedo hablar, en Nicaragua durante esta institución ha tomado denuncia, estamos hablando de más de cuatro décadas, no he podido yo observar en nuestros archivos situaciones de esta naturaleza. Le decía a otro colega que esto ya está poco inteligente porque esos videos lo que han provocado es el repudio de toda persona, de todos los Nicaragüenses y te aseguro que va a haber una reacción internacional ante esta barbaridad. Y en vez de ir al régimen lavarse, aunque sea un poco la cara, está haciendo todo lo contrario. Entonces por eso te digo que es una actitud un poco inteligente y de que gana o somete a más impopularidad las autoridades. Doctor, ¿qué pasa ahora con esta familia? ¿Qué condición de vulnerabilidad? ¿Qué pasa ahora con la policía planteada que supuestamente la que estaba investigando es por drogas? Mira, ellos no manifestaban, que ellos no descartan, más bien casi están seguros porque se lo dijo hoy el comisionado mayor, les dijo que desde ya él ya no nos iba a molestar y que ahora se iba a molestar en la fiscalía y ante los juzgados posteriormente. Entonces, les está diciendo que los van a procesar, que les van a fabricar un delito porque ahí ellos no tenían nada ilegal, ¿verdad? Y si hubieran tenido algo ilegal seguramente, seguramente hubieran sido detenidos porque eso es lo que cabe. Pero ni eso. Entonces esa es la realidad de esa familia. Pues están total, aún más vulnerables que antes y ellos no descartan, te reitero, la posibilidad de enfrentar un proceso. Doctor, recuérdenos, ¿cuántos delitos podrían ser indicados a...? Mira, ahí estamos ante un allanamiento ilegal, dañar una propiedad, hay daño a la propiedad, hay tortura. Ahí en el 431 el Código Procesal establece el tipo penal que cuando se le vio vulnera derechos constitucionales al ciudadano, los derechos consignados en la ley, hay abuso de autoridad y funciones, otro tipo penal, por lo menos te estoy enumerando el 4. Y producto del análisis de lo que ellos expresan, seguramente habrá secuelas psicológicas, y eso habla de lesiones. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de por lo menos 5 delitos identificados a priori. Y si hacemos un análisis más a profundidad, seguramente saldrán más delitos.